Buenas tardes, su nombre, por favor. José de Jesús González. ¿De dónde es usted? De Hualulco. ¿Qué opina de la carretera, el refugio de San Marcos? Muy jodida. ¿Qué le recomiendo al gobierno? Pues que se ponga a trabajar y haga la carretera. ¿Sí? ¿Alguna otra comentario? Que sea más segura la carretera. Muchas gracias. Que tenga más apoyo la carretera. Gracias, gracias.